Poste de energía a punto de caer atemoriza a los habitantes del barrio Divino Niño de Valledupar. Sí, pues ya yo he dicho varias veces que he mandado videos, fotos, se ha ido allá y no me han resuelto. Entonces, por la casa hay muchos niños que llega a caer un poste ese, entonces lamentable la noticia. Un niño puede caer muerto o el poste cae en la casa, entonces no sé cómo hacer. Me tocó solucionar el problema aquí en CENES. Esto se encuentra ubicado en el barrio Divino Niño, en la calle 7, el número 4146. ¿Cuántas veces se ha acercado a usted a la empresa? Ya ha ido como 7 o 8 veces y no me dan la respuesta de nada. Incluso también metí a una página de motocicletas de Valledupar Unido, ya lo montaron también a la página. Montaron otra página en solución de los postes tampoco, entonces ya yo estoy con miedo, porque más que el poste llueve, se cae el cemento ya, pasa corriente. Nos tocó echar una miguita de cemento abajo, ve como para que se sostenía, pero no nada, se sigue cayendo. La estructura es pura varilla, se ven solamente las varillas, no se ve más nada, se ven las meras varillas. Sí, se mueve solo, cuando brisa se mueve solo. Está inclinado más hacia la calle que hacia la vivienda, pero el miedo es que le vaya a caer algún niño por ahí, por ahí hay muchos niños. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.